Estas imágenes nos llegan desde Tumbes con una noticia verdaderamente preocupante. Sicarios han interceptado y asesinado a balazos al exalcalde de Sarumilla, que también es hermano del vicegobernador de la región. Para que nos den detalles de esta situación que pone en evidencia la inseguridad que se vive en nuestra frontera norte, estamos con Kelly Monja, nuestra corresponsal en Tumbes. Kelly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Y para informarte, una mala noticia con respecto a los últimos sucesos que se han venido registrando en la región Tumbes, que es que lamentablemente ante el ataque de sicarios, el hermano de la vicegobernadora regional de Tumbes, Rosario Palacio, falleció esta mañana luego de que dos sujetos a bordo de una moto lineal lo interceptaran y haciéndose pasar como obreros aquí en la provincia de Sarumilla, le deserranjaron cuatro disparos. Uno de ellos lamentablemente le dio en la cabeza. Hace algunos minutos, los galenos del Hospital Regional han confirmado su deceso tras presentar una muerte cerebral. Esto ante el horrendo ataque que habría sufrido justo cuando él salía de su vivienda aquí en el sector de Grau de la provincia de Sarumilla, al lado de su esposa. Su pareja presenció todo el ataque mientras los fascinerosos huían con rumbo hacia el Ecuador, según las últimas informaciones que tenemos, Juan Carlos. Ante este hecho, el personal policial conjuntamente con Dinóes han replegado y han puesto ya en práctica el plan rastrillo para poder identificar a los sicarios que habrían arrebatado la vida de este exfuncionario, exalcalde de la provincia de Sarumilla en el periodo 2016, según las últimas informaciones que tenemos. Ahora, hasta el momento, los familiares, tanto como la vicegobernadora, no han querido dar mayor detalle acerca de la situación. O si este exfuncionario era sujeto de algún tipo de extorsión, pero según lo que señalan algunos pobladores y no han querido dar mayor detalle, es que continuamente este tipo de hechos se vienen registrando en esta parte norte del país. Si no denuncias, esto es para evitar tener algún tipo de represalias con tu familia o con la gente alrededor, porque no ven un rápido accionar por parte de la Policía Nacional y deciden callar. Y a mérito de esto es que, al parecer, este exfuncionario habría estado siendo sujeto de extorsiones por parte de sicarios. Y al no caer en el juego, lo habrían hoy hecho el reglaje y disparado cuando él se encontraba prácticamente solo. Es la información que a esta hora tenemos con Carlos. Las investigaciones ya se vienen dando, los operativos en la frontera también, conjuntamente con personal de Dino, esto vuelvo a repetir, jefe del Frente Policial viene encabezando todo este operativo para dar con las identificaciones de estos dos sujetos que, diciendo trajes de obrero, decidieron acercarse supuestamente para pedirle un trabajo a John Christian Palacios, los palacios operativos en la provincia de Sarumilla. Este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde. ¿Y cómo está la situación de seguridad en Sarumilla? ¿Cuáles son las principales actividades delincuenciales que allí se están llevando a cabo, que nos podrían presumir, podrían estar relacionadas a este crimen? La zona de frontera de Tumbes, Juan Carlos, se caracteriza por el contrabando, por el sicariato, por el ingreso de combustible del lado ecuatoriano, por el precio bajo al que se comercializa. Pero con estos operativos que se vienen realizando continuamente en la frontera, está tratando nuevamente de regresar este tipo de hechos ilícitos que antes no se veían. Hubo un tiempo en el que no reportábamos casi a diario hechos de sangre, pero nuevamente están recordando ahora, si te das más cuenta, con la presencia de ciudadanos extranjeros que estarían integrando estas organizaciones criminales, organizaciones por descargo. No es el único exfuncionario que ha recibido este tipo de extorsiones. Antes, anteriormente lo hizo el actual alcalde de la provincia de Zarumilla, Cristian Aguayo, así como del distrito de Aguas Verdes, y otros regidores que lamentablemente no pusieron la denuncia oportunamente y fallecieron a manos de estos sicariatos. La situación que vive hoy en día en la región Tumbes es en alerta, más aún cuando hay una prórroga de la declaratoria de emergencia y recién está la policía que viene movilizando para tratar de ubicar a estos ampones, quienes con sangre fría y en horas de la mañana han perpetrado este hecho de saco. Perfecto, Kelly, gracias por el completo informe. Una situación gravísima, ¿no? Donde las autoridades, sobre todo las que están en los distritos y provincias de frontera en Tumbes, están siendo asesinados, como el caso de este exalcalde de Zarumilla, donde ya se han visto otros atentados en estas zonas por las bandas delincuenciales que están haciendo lo que desean en esa zona. Gracias, Akely Monja, por la información.